No es aquí donde se suponía que teníamos que acabar. ¡Volvamos! ¡Nos espera todo el mundo! ¡Doble Turbo! ¡Lo lograremos! ¡Siguiente amigo! ¡No! ¡Nada podrá detenernos con la máxima potencia! ¡Ni siquiera la nada espacial! ¿Qué pasa, gente? ¡Echaba de venas a este lugar! ¿Qué ha pasado, Sonic? ¡Los dos desaparecisteis sin más! ¡La nada absoluta! ¡Literalmente! ¡Venga, busquemos a Eggman! ¡A la nada��서! ¡Heja, se va! ¡We can show the world what we can do! Do it next to me and I'm next to you! Pushing on through until the battle's won! No one's gonna get from next to us into each other waiting for a truck been united after the fight ¿Cómo va la batalla? ¡Las tenemos acorraladas! Si nuestras tropas siguen así, pronto lo cancelaremos todo. Te vas a perder lo más divertido si no te das prisa, Sonic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!